¡Ya volví! Ella es Frankie. Hasta recién estaba en el inframundo. ¿Qué es este lugar y por qué estoy aquí? ¿Por qué moriste? Sí, es inframundo. Pero ahora está de regreso acompañada de nuevos amigos. Pretty, Frankie y Scary. Más como la muerta y sus amigos raros. La segunda vida de Frankie será mucho más complicada que la anterior. Pretty, Freaking, Scary. Nueva serie. Estreno este lunes a las seis y media.